Bienvenidos a los grupos de educación en salud GES, una propuesta educativa del Instituto Neurológico de Colombia. Estamos en el ciclo de ataque cerebrovascular. Hoy vamos a tener la conferencia titulada ¿Se puede evitar un ataque cerebrovascular? Estrategias de prevención. Esta conferencia está a cargo del doctor Luis Fermín Naranjo. El doctor Luis Fermín Naranjo es médico y cirujano de la Universidad Pontificia Bolivariana, residente de Neurología de la Universidad de Antioquia, instructor de la Fundación Salamandra en Pacientes Críticos. Buenos días. Espero que esté muy bien y de nuevo es un gusto estar en esta charla educativa y ver a tanta gente respecto a este tema tan importante como es el ataque cerebrovascular o también llamado infarto cerebral. El contenido de la charla vamos a dar unas definiciones claras, epidemiología, fisiopatología, clasificación, factores de riesgo, lo otro y más parte esencial es cómo prevenir para que una persona no tenga infarto cerebral y una parte primordial en esta charla es saber que cuando tengamos indicaciones médicas tengamos una adherencia al tratamiento y las conclusiones sobre este tema. Primero vamos a definir prevención. ¿Qué es prevención? Es una preparación o disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo de ejecución de una acción. En la parte que vende la figura, habla sobre que lo más importante, que si una persona tiene una buena calidad de vida, es saludable, si alimenta bien, maneja bien sus enfermedades de base como hipertensión arterial, diabetes, mellitus que sabemos que es aumento de la glicemia en ayunas y las grasas, vamos a evitar este evento tan catastrófico y tan difícil que es como para el paciente y para sus familiares. La definición de ataque isquémico transitorio es una disfunción neurológica transitoria que es causada por una isquemia focal cerebral, medular o retiniana y sin infarto agudo. ¿Qué significa esto? Hay una disminución del flujo sanguíneo al tejido, pero ese tejido no se muere. Cuando hablamos de infarto cerebral, es un proceso causado por isquemia en el que se muere la masa encefálica, que recuerden que la principal unidad funcional del cerebro es la neurona y se debe a la misma causa anterior, por una disminución o ausencia de la irrigación sanguínea a ese tejido y a esa célula. La epidemiología del infarto cerebral o ataque isquémico transitorio es una de las principales enfermedades y esto lleva a que la principal estrategia para evitar este evento tan catastrófico es prevenirlo. En 1990 la Organización Mundial de la Salud consideró que era la segunda causa de muerte y en Colombia es la tercera causa de morbilidad, o sea enfermedad y mortalidad. ocurre que es la tercera causa de muerte en todo el mundo. Esto se debe a que, uno, cada vez aumentamos expectativas de vida y personas mayores de 65 años, debido a su edad, a que tiene mayor riesgo de enfermedades, tiene mucho mayor riesgo de un infarto cerebral. La segunda, cada vez tenemos más herramientas para prevenir este evento, por medio de que, primero, la revisión clínica adecuada, segundo, los laboratorios para tener control de las enfermedades y tercero, los hábitos de vida saludable. En los Estados Unidos, alrededor de las tres cuartas partes de un millón de personas suben ataques cerebrovascular al año. 150 mil personas mueren en el año en los Estados Unidos, 90 mil hombres y mujeres 60 mil. Una cosa que debemos tener en cuenta en nuestras mentes es que es una enfermedad que causa gran discapacidad. Los costos económicos, sociales y psicológicos del ataque cerebrovascular son enormes y es de un alto costo, no sólo en la parte económica, sino también en la parte familiar y, sobre todo, para el paciente. Vamos a hablar de fisiopatología. ¿Por qué se produce un infarto cerebral? Como vemos aquí en la figura, y es lo que, el impacto que debemos tener y hacia dónde nos debemos dirigir. Acá, la primera etapa, aquí está la arteria. Recordemos que la arteria, ¿qué es? Es el flujo de sangre que sale del corazón a otros tejidos. O sea, es la sangre que sale del corazón al cerebro. Está formado, aquí vemos ya una parte más macra de la pared de la arteria y acá se va activando una célula que se llama el macrófago y se va acumulando las grasas, que recordemos que ahí está una parte de las grasas que se divide en triglicéridos, lípidos, HDL-colesterol y LDL-colesterol. ¿A dónde nos debemos dirigir las metas? A ese tipo de subgrasa, que es el LDL-colesterol, no se acumule. Cuando pasa la segunda etapa, llega el LDL-colesterol, activa los receptores, que aquí está la luz de la arteria, lleva a inflamación y la tercera etapa lleva a mayor inflamación, obstrucción completa del vaso, no pasa flujo sanguíneo a la célula y es donde ocurre el infarto cerebral. Veamos que estos son todos etapas, por eso si impactamos en la prevención, vamos a evitar que se acumule grasa dentro de la arteria, a que no se produzca tanta inflamación y a que no ocurra lo que todos más tememos que es el infarto cerebral. Una parte muy importante y es sobre qué parte y lo que les han hablado en las charlas anteriores, dónde debemos tratar cuando tenemos estos pacientes en el área prehospitalaria, servicio de urgencias y hospitalización. Es que ese flujo llegue al cerebro. Por eso, lo ideal es, mientras más rápido obtengamos estos pacientes, más rápido los lleguen a los centros especializados, vamos a tener mejor oportunidad y mejor desenlace en los pacientes con infarto cerebral o ataque isquémico transitorio. Esta figura muestra de una manera mecánica cómo son las causas del infarto cerebral. Y uno, aquí vemos el tanque y la bomba, el tanque corresponde a todas las venas y arterias, la bomba corresponde al corazón, del corazón saben que salen las arterias, el tres en las arterias que van al cerebro que está dos sistemas, que el sistema anterior es el carótido interno y el posterior es el vertebro vacilar y el cuatro es inmediatamente donde aquí aparece la canilla y es donde está el cerebro. ¿Cómo se puede formar el infarto cerebral? Mecánicamente se explica por tres mecanismos. Uno, si se obstruye una de las tuberías, no sube sangre del corazón al cerebro y el cerebro se va a infartar. Dos, si hay un taco dentro de la bomba y ese taco de la bomba viaja hacia donde está el número cuatro o del tres al número cuatro significa que antes había un trombo viaja a otra arteria y eso es lo que se denomina embolismo y los dos principales de embolismo son cardio embólico cardio desde el corazón embólico es que viaja a otra zona donde se formó el trombo y el tres al cuatro significa embolia de arteria a arteria. El tercer mecanismo es que hay una falla de la bomba del corazón que lo vemos en los pacientes que están chocados o sea con colapso circulatorio y la bomba no funciona bien en que no tiene la suficiente fuerza para subir la sangre y va a producir ataques químicos transitorios o infarto cerebral. la clasificación que esta clasificación es la que se maneja en los servicios de salud por parte de los médicos que es la clasificación TOAST es una clasificación que nos sirve para clasificar qué tipo de infarto cerebral tiene el paciente y a qué metas debemos ir dirigidos. Aterotrombosis de grandes arterias extracraniales principalmente carótidas intracraniales arteria cerebral media arteria cerebral anterior cardioembólico por el mecanismo que les decía trombo se forma al corazón y viaja hacia el cerebro enfermedad arterial de pequeño vaso que es llamado infarto lacunar que se define como infartos menos de 15 milímetros en las neuroimágenes por resonancia magnética cerebral o tomografía de cráneo simple el cuarto es otras etiologías que se inflama ese vaso por enfermedades sistémicas como el lupus eritematoso sistémico síndrome antifosfolípido alteraciones de esas células que viajan a través de la sangre y forman trombos como son los trastornos hematológicos o por una alteración de la bomba que llegue menos flujo a la sangre al cerebro que se llama bajo gasto cardíaco muchas veces no sabemos la causa y se considera indeterminado con estudio completo que puede ocurrir en el 40% de los infartos cerebrales o sea de 10 personas 4 no sabemos la causa a pesar de hacer todos los estudios e indeterminado con estudios incompletos esto cuando es cuando estamos en un nivel donde no tenemos la disposición de todos los estudios se clasifica de esta manera para que cuando llegue a la consulta de neurología se pueda acabar de realizar todos los estudios y aclarar cuál fue la causa y cuando es más de una causa por ejemplo los pacientes hipertensos que son presión alta diabéticos y con por ejemplo una arritmia cardíaca una fibrilación auricular que hacen un fenómeno cardioembólico hay más de una causa y se denomina indeterminado porque no sabemos si fue un factor o el segundo factor el que lo llevó a la enfermedad los factores de riesgo se clasifican en modificables y no modificables ¿cuáles son los factores de riesgo no modificables? la edad el sexo la genética y la herencia todos sabemos que los afroamericanos o los latinos tenemos mucho mayor riesgo de tener infarto cerebral cuando se comparan en los estudios con la población blanca pero eso tiene unos factores que hay que saber determinar el nivel educativo es esencial para prevenir el infarto cerebral dos la disminución de los accesos a los servicios de salud cuando las personas no tienen recurso y no tienen información llegan con los infartos cerebrales a los hospitales al tercer o quinto día de haber pasado al evento y tres como todos sabemos la pobreza lleva a menor alimentación lleva a mayor predisposición de no control de las enfermedades y lleva a mayor riesgo de esta enfermedad esos son los factores de riesgo no modificables pero tenemos los factores de riesgo modificables la hipertensión arterial la diabetes mellitus la dislipidemia el tabaquismo el consumo de alcohol la obesidad el sedentarismo y el síndrome metabólico con cada uno de estos factores que vamos a hacer uno lo vamos a definir y dos vamos a dar las estrategias de cómo prevenirlos hipertensión arterial se define como presión arterial sistólica mayor de 140 milímetros de mercurio y mayor de 90 milímetros de mercurio la presión arterial diastólica ¿cuáles son? ya definido la hipertensión arterial que es importante saber que cuando sospechamos hipertensión arterial se debe hacer una toma seria de la presión arterial durante tres días seguidos en tres posiciones diferentes y que con esos resultados cuando los tengan consulten a su médico para definir si la persona tiene hipertensión arterial y definir un tratamiento ¿cuáles son las medidas preventivas para disminuir el impacto de que haya un infarto cerebral o cuando la persona ya tuvo el impacto de la enfermedad cerebrovascular como es el infarto cerebral o el ataque isquémico transitorio está recomendado disminuir la presión arterial en todo paciente que tuvo ataque isquémico transitorio o infarto cerebral o que se llama infarto cerebral recurrente que es que tuvo un infarto cerebral y de nuevo repitió el mismo evento todos los pacientes que tuvieron infarto cerebral o ataque isquémico transitorio en las consultas debemos tener unas metas claras de presión arterial cambiar los estilos de vida para disminuir la presión arterial es lo ideal comer adecuadamente hacer ejercicio 30 minutos diarios durante 5 días a la semana y comer frutas evitan que tengamos infarto cerebral la otra parte es que los medicamentos que han impactado en reducir la presión arterial son los diuréticos de tipo ASA y los medicamentos antihipertensivos como los inhibidores de la enzima convertidora angiotensina ¿cuáles tenemos ahí? el captopril y el enalapril la elección del medicamento debe ser una decisión médica el cual debe ser individualizado de acuerdo a la edad del paciente su comorbilidad y las metas que decidamos establecer la recomendación es siempre personas mayores de 50 años lo que se habla de un chequeo se debe realizar siempre ir donde su médico que tome presión arterial para evitar el primer factor de riesgo más importante modificable en la enfermedad diabetes mellitus ¿cómo se diagnostica la diabetes mellitus? recordamos que hay una triada de clínica que es polifagia o sea que la persona come mucho poliuria es que la persona va al baño frecuentemente y polidipsia es que la persona mantiene con sed cuando tenemos esos tres síntomas cardinales podemos sospechar en diabetes mellitus ¿qué significa? que la glicemia o sea que el azúcar en la sangre se encuentra alta este examen ¿cómo se debe hacer idealmente? con un ayuno mínimo de 10 horas y repetir las muestras ojalá en 72 horas y nos define varios parámetros importantes uno la glicemia normal es menor o igual a 100 miligramos por decilitro pero las personas que tienen de 100 miligramos a 126 miligramos por decilitro es lo que se denomina intolerancia a los carbohidratos pero cuando tenemos una glicemia mayor de 126 miligramos por decilitro en las dos tomas diferentes ese paciente es considerado diabético o cuando en una muestra ocasional tengamos una glicemia mayor igual a 200 miligramos por decilitro o un examen que se llama hemoglobina glicosilada mayor de 6.5 la hemoglobina glicosilada que es un examen que se toma en sangre y que nos refleja el metabolismo de la glucosa durante varios tiempos lo cual su principal función es saber si hay control o no hay control de la enfermedad el cual la meta es tenerlo menos del 7% si tenemos un adecuado control de la glicemia y de la presión arterial es recomendado en todos los pacientes diabéticos para evitar que haya ataques químicos transitor y infarto cerebral o que ya hayan tenido los dos anteriores eventos la parte que deben tenerse en cuenta es que los equipos de estromiter en los servicios de atención primaria en los hospitales de alto nivel o en el servicio prehospitalario deben estar bien calibrados lo mismo que las personas que los tienen en sus casas siempre estos equipos los deben hacer valorar la parte técnica para que nos den valores adecuados y estemos ante una situación real dislipidemia significa que el colesterol está alto se acuerdan en la gráfica que había grasa que se acumulaba dentro de las paredes arteriales por eso es muy importante tener un adecuado control sobre estas ahí tenemos el colesterol total el HL colesterol que es una forma de grasa que está generalmente a nivel vascular el LL colesterol que está en las paredes arteriales y los triglicéridos la terapia con estatinas el efecto principal como el que nos va a hacer el efecto que nos va a tapar la arteria el tipo de colesterol que debemos controlar es principalmente el LDL colesterol y una parte que es un escenario bastante importante la enfermedad arterial coronaria con infarto cerebral se asocia mucho y estos pacientes debemos tener un control mucho más estricto del LL colesterol que debe ser menos de 70 miligramos por decilitro los pacientes con infarto cerebral o ataque químico isquémico transitorio siempre no solamente es dar estatinas como medicamentos sino también hacer cambios de estilo de vida como hacer el ejercicio evitar el constatina consumo de grasas y de esta manera impactamos sobre la enfermedad por dos vías medicamentos y cambio de estilo de vida los pacientes con infarto cerebral o ataque isquémico transitorio puede ser considerado otra alternativa tratamientos tenemos la niacina y otro medicamento es el genfibrosilo tabaquismo los fumadores activos que son las personas que fuman y los fumadores pasivos se ha demostrado por estudios e investigaciones que tienen mayor riesgo de infarto cerebral por eso las medidas políticas que cada vez son más estrictos con los fumadores son válidas porque no solamente atenta contra su propia salud sino con la salud de la gente alrededor todos los educadores y promotores en salud deben tener que un paciente con infarto cerebral el cual ha fumado y tiene tabaquismo activo en el último año hay que hacer las estrategias para que esa persona abandone el cigarrillo una de las medidas que se ha demostrado que las personas que fuman cigarrillo y son adictas al cigarrillo el principal elemento es la voluntad y cuando se trabaja la voluntad el hacerlos conscientes que es malo para ellos fumar por los riesgos que tienen y para la gente alrededor para dejar el cigarrillo hay varias estrategias uno manejo psicológico o una persona con acompañamiento hay medicamentos que ayudan a dejar de fumar y lo otro es no utilizar sustancias similares al cigarrillo por medio de parches como los productos de nicotina en parches o el tabaco oral que ya no es muy recomendado y es mejor la primera opción el consumo de alcohol el consumo excesivo de alcohol es un factor de riesgo los pacientes con infarto cerebral ataque isquémico transitorio que son consumidores de alcohol pesado podrían reducir o eliminar el alcohol y este aspecto a que debe ir dirigido a que las personas que hacen consumo excesivo de alcohol porque aumentan el riesgo de infarto cerebral uno aumentan la presión arterial dos esa respuesta inflamatoria que veíamos dentro del vaso dentro de la arteria hace una mayor progresión de esa cascada inflamatoria y aumenta la trombosis llevando a mayor riesgo de infarto cerebral y lo otro es que como es una adagio en la toxicología nada es tóxico o es muy tóxico de acuerdo a la dosis y algunos estudios han demostrado que las personas que se toman dos tragos al día que son de 25 mililitros una copera aguardiente de un vino que es vino rojo o la dieta mediterránea o un vino para las mujeres todos los días no es malo es bueno y es un factor protector pero a esas dosis dos coperas para los hombres y una copera para las mujeres la obesidad la obesidad es definida como índice de masa corporal mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado de superficie corporal y de donde sale esa cifra el índice de masa corporal es el peso del paciente en kilogramos dividido por la talla o sea la altura multiplicada dos veces no hay estudios que demuestren que reducir el peso reduce el riesgo de infarto cerebral recurrente eso que quiere decir que la persona que ya tenía el infarto y le vuelve a dar otro infarto esa persona a hacer una dieta muy estricta tengan cuidado y tengan en cuenta otros factores pero si lo tengan que es esencial que sea la persona que no ha tenido infarto cerebral o ataque isquémico transitorio y de que sufre diabetes mellitus presión arterial alta o colesterol alto esa persona si se recomienda evitar la obesidad actividad física la actividad física como caminar y esencialmente el ejercicio aeróbico es primordial fundamental y esencial para disminuir múltiples factores de riesgo que nos llevan infarto cerebral como controlar el colesterol alto la dislipidemia mejora el control del azúcar alto como es la diabetes mellitus y mejora las cifras de tensión arterial en las personas que no han tenido infarto cerebral o ataque isquémico transitorio la recomendación es caminar o trotar o nadar mínimo cinco veces a la semana durante treinta minutos pero también se le puede hacer ejercicios a las personas que ya tuvieron infarto cerebral o ataque isquémico transitorio como esos dos escenarios de esos pacientes se recomienda hacer tres días a la semana treinta minutos un ejercicio para reducir los factores de riesgo las personas que no se pueden movilizar por sí solas que están en la cama se puede hacer una serie de ejercicios acostados por obviamente dirigidos por un médico que es fisiatra en rehabilitación para evitar la contractura de las articulaciones y evitar los otros factores de riesgo sigan avanzando síndrome metabólico el síndrome metabólico es una serie de condiciones que en conjunto llevan a mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares no solamente el ataque isquémico y el transitorio al infarto cerebral sino también la enfermedad coronaria y la enfermedad arterial obstructiva crónica de miembros inferiores ¿cómo se define el síndrome metabólico? tres de estos cinco criterios que tenga una cintura los hombres mayores de 102 centímetros mujeres mayores de 88 centímetros que tenga unos triglicéridos mayor o igual a 150 que tenga un HL colesterol que es el protector menor de 40 miligramos por decilitro en mujeres y 50 miligramos por decilitro en hombres que tengan una presión arterial sistólica mayor de 130 y diastólica mayor de 85 y una glicemia en ayunas mayor de 100 tres de estos cinco se considera síndrome metabólico y como vemos que tienen estos pacientes problemas uno azúcar dos colesterol y tres obesidad estos pacientes hay que impactar fuertemente sobre este estilo de calidad de vida ya que aumentan 8 a 10 veces el riesgo de infarto cerebral los pacientes con diagnóstico de síndrome metabólico se debe tratar con unas metas dirigidas tanto a sus enfermedades como modificación del estilo de vida lo que hemos hablado en la parte del ejercicio una dieta balanceada y por eso la nutricionista juega un papel fundamental y esencial en la prevención y la pérdida de peso se ha demostrado que si controlamos el síndrome metabólico disminuimos el riesgo de infarto cerebral o ataque isquémico transitorio sobre todo evitar este escenario la adherencia al tratamiento una de las partes más críticas que vemos en nuestra sociedad es hacer caso a la gente que tiene el conocimiento y se ha preparado en estas áreas y recurre que en nuestra sociedad antioqueña es muy frecuentemente en la vecina le dice a la otra vecina tomate esta pastilla que eso es muy bueno para el infarto cerebral entonces le dice a la otra que viva el NOI que viva el omega 3 quédate en la casa comiendo grasas y luego te tomas el omega 3 que eso no te hace daño y eso te invita al infarto cerebral nosotros lo tenemos muy claro la condición que quieren esas señoras a las otras señoras es ayudarle todos sabemos que nuestra sociedad está llena de gente muy colaboradora pero la recomendación sigan las indicaciones médicas uno de los problemas grandes es la falta de comunicación a veces las barreras en los sistemas de salud para tener la comunicación con el médico tratante y lo tercero es la accesibilidad a las especialidades médicas y a los médicos generales en atención primaria que se ha demostrado por estudios grandes que si hay una adecuada adherencia al tratamiento de la hipertensión arterial diabetes dislipidemia hay mucho menos riesgo de que ese paciente tenga un ataque isquémico transitorio o un infarto cerebral o que cuando ya lo tuvieron no lo vuelvan a presentar se ha demostrado que cuando los pacientes no llegan y no siguen las recomendaciones médicas en este escenario esta enfermedad aumenta cinco veces el riesgo de la muerte y la herencia de quien depende uno los médicos tenemos una responsabilidad de decir información clara explicarle al paciente que se va a tomar y como se lo va a tomar dando fórmulas sencillas y no el lenguaje que sea difícil para entender a los pacientes lo otro muchas veces tenemos que tener el escenario del paciente si un paciente tiene infarto cerebral y está con depresión o tiene una disfunción cognitiva y si esa persona no va acompañada por un familiar o por alguien que entienda la fórmula obviamente esa persona no va a seguir el tratamiento por eso es importante que cuando vayan estos pacientes a la consulta tanto de su médico general como al especialista siempre estén acompañados de un familiar para seguir los medicamentos y que haya una adecuada herencia al tratamiento una persona con disfunción cognitiva crea una gran caos dentro del mismo sistema familiar y de comunicación hay que saber que esa persona tiene un problema de estructura cerebral y que esa persona hay que ayudarle y hay que tenerle mucha paciencia ojalá el escenario de todos nuestros ancianos que es donde mayor se presenta esta enfermedad es que fueran y estuvieran felices acompañados por su familia visitando los don del médico y no ese triste escenario que vemos todos los días muchas veces en nuestra consulta servicio hospitalización urgencias o de alta complejidad como la unidad de terapia intensiva que son ancianos solos sin nadie quien los cuide sin familia o si la familia va va y lo regaña regaña al médico y va cada ocho días en la herencia al tratamiento debe haber una maquinaria que debe funcionar en equipo y en grupo tanto el sistema de salud como el médico como el paciente y que funciones debe tener cada uno uno el médico debe ser claro en la consulta cuando les den los significados si ustedes no lo entendieron por favor pregúntele a su médico que le pasó dos se ha demostrado que si los tratamientos se dan a dosis únicas o a menor dosis durante el día la gente tiene mayor adherencia al tratamiento y tres que los adecuadas las planeaciones de alta cuando se le da un paciente en hospitalización y se tiene un plan claro y se cumple el tiempo de revisión disminuye impacta las secuelas que deja esta enfermedad y el manejo de ella en cuanto a la parte del paciente si el paciente entiende su enfermedad va a ser una introspección y va a decir que es una enfermedad grave y que él no la quiere volver a tener o a sufrir entonces se vuelve mucho más activo en el cumplimiento del tratamiento y va a ser muy proactivo tanto en el manejo de la parte médica como el de su familia por entender su enfermedad y lo otro el sistema de salud el cubrimiento cada vez es mayor por la ley 100 pero la recomendación es que las entidades promotoras de salud cumplan con los seguimientos que se ordenan por las personas que han estudiado tanto tiempo el tema que cumplan con los requerimientos que requieren los pacientes y lo otro es que haya un adecuado seguimiento de la enfermedad siguiendo las recomendaciones de los expertos tendrá un mejor desenlace estoy completamente convencido que el mejor tratamiento fuera de los medicamentos y de todo el conocimiento médico para un paciente con infarto cerebral o ataque isquémico transitorio es su familia qué medidas han aumentado la adherencia al tratamiento uno tener seguridad social dos dar medicación y explicarle esa medicación tres estar casado aunque eso es discutible lo otro es accesibilidad económica y no es que la gente que tenga plata tiene salud no es que las personas tengan antes de plata es tener educación de la importancia de seguir con la medicación y las recomendaciones de las personas que saben de este tema y otra parte esencial es la rehabilitación cómo se dirige esto uno a través de lo que estamos haciendo si ustedes salen de aquí a explicarle a su gente alrededor que se debe seguir determinadas metas determinados manejos en la educación a todas las personas que vamos alrededor dos ir dirigidos a metas específicas de acuerdo a la enfermedad y tres ser muy claros con la información esto nos permitirá en instituciones como el Instituto Neurológico de Colombia donde pueda haber una buena interacción entre el médico el paciente y tratar de que haya un buen sistema de salud conclusiones cómo prevenir un infarto cerebral seguimiento por el médico apoyo de la familia estilo de vida saludable controlar factores de riesgo modificables hipertensión diabetes dilipidemia tabaquismo alcohol sedentarismo y síndrome metabólico tener una adherencia al tratamiento y una adecuada educación leonardo da vinci habla así como una jornada bien empleada causa un dulce sueño hacia una vida bien usada causa una dulce muerte muchas gracias preguntas muy importantes y una que que género es más dado a padecer un infarto cerebral es de acuerdo a la edad del paciente las personas menores de 30 años es más frecuente en hombres 30 a 50 años es más frecuente en mujeres pero después de los 50 años al parecer es igual en ambos sexos igual en hombres y en mujeres porque administrar al paciente un infarto cerebral menos dosis de medicamentos se obtiene un mejor resultado y mejoría frente a este no es disminuir la dosis es las dosis óptimas y adecuadas pero darlas en menos veces al día ejemplo si la recomendación es tomar en al april 20 miligramos cada 12 horas en al april 10 miligramos perdón cada 12 horas es mejor que el paciente tome en al april 20 miligramos cada día es igual dosis pero es nada más una vez al día y tiene mejor posibilidad de adherencia al tratamiento porque los estadounidenses tienen menos posibilidad de padecer si son los mayores consumidores de comida chatarra resulta que la obesidad en los Estados Unidos es grandísima y que en los estudios porque tienen la posibilidad de hacer los mayores abarques epidemiológicos por eso ellos hablan que la comunidad afroamericana y latinoamericana es la que tiene mayor riesgo de infarto cerebral pero no es porque ellos tengan menos que nosotros eso depende de la raza y de los estilos de vida de los pacientes varias preguntas sobre el omega 3 y el ajo lo que se ha demostrado es que el hipolipemiante que ha tenido mejor evidencia en reducir infarto cerebral es la atorvastatina ya está incluida en el plano obligatorio de salud y es mucho mejor que el omega 3 y lo del ajo para la hipertensión arterial sirve como coadyuvante pero siempre recuerden que deben tomar la medicación de base ¿qué hacer para manejar la depresión y la ansiedad de los pacientes con infarto cerebral? es una pregunta muy importante que es uno acompañamiento familiar dos comprender la situación del paciente en la que está tres si ustedes ven como en las manifestaciones de la depresión es que no se interesa por las cosas en el día duerme todo el día llora sin causas razonables del por qué está llorando o presenta una menor comunicación con la familia ese paciente debe ser llevado al médico la ansiedad ¿cuál es? se precipita por todo está acelerado por todo pelea con todo el mundo estas dos enfermedades si se presentan en un paciente que tenga o no tenga infarto cerebral o ataque isquémico transitorio debe ser llevado a su médico ¿qué tanto afecta la diabetes en infarto cerebral? 30% de las personas con infarto cerebral tienen o tenían diabetes mellitus el impacto es inmenso o sea 10 pacientes que se infartan 3 sufren diabetes mellitus ¿cuál es el perímetro abdominal diagnosticado de síndrome metabólico aplicable en nuestro medio? hasta el momento la comunidad latinoamericana está realizando un estudio que termina en el 2013 pero se considera los mismos 88 para hombres y 102 para mujeres perdón al revés sí y lo otro que es bastante frecuente y es siempre que vayan a la consulta de su médico díganles que es muy frecuente que la gente consuma omega 3 o sustancias naturales llevar esos productos a la cita médica para hacer el adecuado direccionamiento y el mejor tratamiento muchas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.